Bajarse abajo del río, y hay multa para el que se baja abajo. Pero si a mí me dicen, lo vas a montar con mil pesos, y tengo la oportunidad de aventar uno abajo, y aventar uno desde arriba, y noquearme la arriba, y digo, bueno, yo voy a pagar mil pesos de multa, pero la semana que me estoy, creo que estoy puesto de nuevo aquí, me la viento. O la semana, dentro de 15 días, me la viento, por mil pesos, me da la pena. 26 de enero de 84 es una fecha histórica, una fecha que termina con un mito de varias décadas. Rodolfo Guzmán, 66 años de edad, él solo la levantó en el programa Contrapunto, con el tema de la lucha, circo, maroma, teatro o deporte.